Con el fin de generar mejores promociones, una mayor atracción turística y derrama económica para el Estado, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres encabezó la presentación oficial de la nueva plataforma Marketplace Macau, del programa Potencializando el Sector Turismo en el Estado de Durango. Para el gobierno del Estado, esta es una gran oportunidad para poder promocionar lo que hemos venido construyendo de manera conjunta. En este programa que el gobierno lo impulsa precisamente para generar mejores condiciones para la promoción turística de nuestro Estado. Con esta nueva plataforma, la riqueza natural que tiene nuestro Estado se dará a conocer no solo nacional, sino internacionalmente, además de hacer mucho más ligeros los trámites y servicios de reservaciones a turistas. Por su parte, el organismo empresarial reconoció y agradeció el apoyo brindado por el gobernador sobre este servicio digital que entrará en marcha a partir del 15 de febrero. Indudablemente es un gran acierto de parte del señor gobernador que esto es totalmente gratuito para todas las empresas turísticas que se quieran sumar a esta plataforma, ya que el beneficio turístico en el Estado hacer esta derrama económica a nivel estatal nos beneficia a todos los ciudadanos. Nos da a conocer no solo localmente, sino nacional e inclusive internacionalmente. Se agradece que se preocupen en impulsar este sector.